Hay una tregua de la audiencia nacional, que hay una tregua de los jueces que cierren periódicos, una tregua de los torturadores, que hay una tregua del gobierno central, que hay una tregua del Tribunal Constitucional, del Supremo. Periodistas que fueron investigados como supuestos miembros de entramados del grupo terrorista ETA. En la historia del periodismo ha habido varias investigaciones a medios de comunicación que han sido acusados de formar parte del entramado de los terroristas. El más conocido, que no sé qué te voy a preguntar, que es el diario Egin, porque era el diario más leído de Guipúzcoa, o de los más leídos en Guipúzcoa, según la fecha, y ese diario grande Garzón lo clausuló. Hay que decir que sobre este periódico, según a quién preguntes, te puede decir que la justicia dijo que tenía razón y cuál no. ¿Por qué? Porque hubo una sentencia que dijo que el cierre cautelar que hizo el señor Garzón fue incorrecto, que no se podía cerrar cautelarmente un periódico así como así, pero luego una sentencia posterior que decía que la empresa editora de Elgara, que era la empresa Orain, sí formaba parte del entramado financiero de ETA y de hecho varios de sus miembros quedaron condenados por ser miembros de ETA. Este es un Egin histórico. Es probable que en una buena temporada no podamos sacar el Egin otra vez. Puede publicarse en Egin o en cualquier otro lado cualquier idea, incluso ideas que van en contra de la Constitución, por parte de quienes quieren cambiar la Constitución. Lo que no se puede es aprovechar la tapadera de un periódico para montar un tinglau de apoyo a ETA y a veces de cumplimiento de las instrucciones que vienen de la dirección de ETA. Si hay un medio de comunicación que se dedica a mandar mensajes cifrados en el diario Egin, recuerdo exactamente que unos carteles en los que yo aparecía Calleja, asesino, te vamos a votar de Euskal Herria, fueron impresos en el diario Egin, impresos en el diario Egin, que ya es polivalencia del periódico, ¿no? Yo entiendo que tiene que hacer negocio con todo, ¿verdad? Bueno, pues si hay un periódico que se dedica a hacer colaboración con el grupo terrorista, pues tiene que ser cerrado. Pero no es del Egin del que te quiero hablar, sino del Eguncaria, que aquí fue al revés. El Eguncaria fue cerrado por otro juez, el juez del Olmo, y el caso concluyó que no había pruebas de que Eguncaria formara parte de ETA. En Euskadi se ha desmantelado, o están desmantelando a estas horas, el aparato de captación de la banda criminal ETA, el diario Eguncaria. No sé si sueles leer este panfleto. No, no, no tengo costumbre, pero sí sabía de su existencia. En el País Vasco se ha cerrado un medio de comunicación. La realidad es que ese medio de comunicación estaba dirigido por ETA, se había nombrado por parte de la banda terrorista al director de turno. Hay pruebas absolutamente concluyentes de que ese medio de comunicación, su empresa editora, financiaba ETA. ¿Eguncaria o Eguncaria? Pongámonos... Eguncaria. Ya tenemos la buena noticia, Luis. Dicen... Yo siempre he dicho Eguncaria, porque probablemente nunca he visto la tilde. Es que en Vascoense no se pone en tilde. Pues mire, una cosa que aprendo. Y me atrevo a decir una cosa más. Me da igual donde trabajen. Esta operación, en todo caso, es una buena noticia y como tal hay que saludar. Primero hay que sentir vergüenza de que se utilice el papel prensa como un instrumento terrorista. Que esto no es un periódico, porque aquí cuando se cerró Eguncaria mucha gente... Ah, un periódico. No, perdón, esto era un zulo. Esto era un instrumento de la ETA. Esto era un arma tan arma como pueden ser las pistolas. Porque lo que es un instrumento de una banda terrorista es un arma. El director de Eguncaria, que era el señor Marcelo Otamendi, es un señor que no condena los asesinatos de ETA. Pero que ha dicho mil veces que el hecho de que él no condena los asesinatos de ETA no significa que él sea miembro de ETA. De hecho, le ha dicho que lamenta las muertes. No quiere comprar el relato de terroristas de ETA malos, estado bueno. Pero que eso no quiere decir que él forme parte de la banda terrorista ETA. ¿Y por qué te pongo al señor Otamendi encima de la mesa? No por el caso Eguncaria, sino porque Otamendi denunció que había sido torturado. Nos tuvieron cinco horas registrando en mi casa, cinco horas registrando la sede del diario Eguncaria. Fuimos sometidos, hicimos cinco días incomunicados en la aplicación de la legislación especial. Hicimos cinco días incomunicados y en mi casa en concreto fui sometido a torturas junto con otros. De los diez, otros cuatro o cinco también fueron sometidos a torturas. Durante él fue detenido, fue interrogado y él dijo, señores, a mí me han torturado la policía española durante la distribución del caso Eguncaria. Esas denuncias no fue investigada por la justicia española y eso derivó en una condena al Estado español por no investigarlo. Es decir, la condena no acredita si el señor Otamendi fue torturado o no. Lo que dice es que el Estado español incumplió los derechos humanos por no investigar esa denuncia de torturas que había hecho el señor Otamendi. Sí salió en prensa. De hecho, esa tortura, lo que contaba el señor Otamendi es que la policía, según él, le había puesto una bolsa en la cabeza y le había dicho, grita ahora mismo que la frontera de España va desde Algeciras hasta Irún, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo curioso es que sí fue un tema comentado de las tertulias, pero de una manera muy peculiar. Bueno, primero, esto fue lo que dijo yo creo, quiero escuchar un poco qué dijeron las tertulias de la época sobre el caso Otamendi. Y seguro que Otamendi nos dará una gran lección profesional sobre cómo ser periodista y al mismo tiempo participar en una banda armada. Es una lección de ética que hasta ahora no nos habían dado. Eso lo dice el día que le detuvieron. Con lo cual ya está dando por sentado que iba a ser condenado. Señor Marchelo Otamendi, que es un etarra en comisión de servicios, que tal y como se ha puesto de manifiesto, ha hecho una serie de denuncias de presuntas torturas siguiendo el manual de los etarras y que no ha tenido desde luego el relato que hacía el otro día en el mundo. Era el relato de un cobarde que colaboraba con la propia policía porque se me baja la venda de los ojos, entonces la policía me dice que no suba y yo le digo, oiga, que se me está bajando la venda, que me la suban. Es un cobarde con el dodotis todo el día puesto. Y a este individuo le hacen la ola en una iglesia, le hacen la ola en la universidad y le dejan que explique un mensaje de una persona que apoya los asesinatos. Este individuo, a ver si se enteran la gente de la universidad, las universidades que le están aceptando, este señor justifica los asesinatos, este señor justifica los crímenes de ETA, lo hace regularmente en las tertulias de la radio pública vasca. No he dicho que estamos en 2003, ETA está en activo, por tanto hay muertos con relativamente frecuencia. Este cadáver último, don José María Calleja, era un periodista que estaba amenazado por ETA y pues evidentemente alguien como señor Otamendi fue absuelto de cualquier relación con ETA, pero yo le considero un periodista afín al mundo de Ribatasuna. A ver, claramente en los dos vídeos que hemos visto está clara la posición de los compañeros periodistas acerca de este señor, no están a su favor, claramente hablan de su cercanía con ETA, de hecho lo tildan de etarra o proetarra, creo que está bastante claro lo que ellos piensan y lo que querían que sucediese. Y algunos de la acusación de tortura, que nunca fue investigada por la policía, pues hacían comentarios como estos, esto fue en Radio Nacional de España, hicieron esta pregunta. Yo lo de la bolsa, por un lado no sé en qué consiste, ¿qué es eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien ha sido torturado alguna vez? ¿Algún le pareció que eso era preguntar algo que quizá sonaba un tanto frívolo? No sé si le parece que la pregunta... Eso de preguntar a alguien ha sido torturado alguna vez, me parece tomarse el tema demasiado a la ligera, la verdad. Por mucho que no estés a favor de alguien o de algo, yo creo que es lo que decíamos antes, una cosa es tu opinión en la barra de un bar y otra cosa es la opinión que das en un medio público. Yo creo que está bastante fuera de lugar esa pregunta. A ver qué te parece lo que dijo en la COPE el señor Jiménez Santos y el señor Balvin ese día. A lo mejor había que entrar a analizar si realmente le hicieron repetir 500 veces los límites de España y si eso es tortura o no es tortura. No, eso sería un acto pedagógico, pero es que tampoco, eso lo niega el forense. Está hablando de que según ese otro también le habían puesto una bolsa en la cabeza, le habían obligado a decir los límites de... Y entonces decía el señor Balvin que eso no le parece que eso sea tortura y dice el señor Jiménez Santos que en todo caso sería un acto pedagógico. Sí, yo sinceramente creo que ahí Los Santos estuvo bastante desafortunado porque es lo mismo, es un poco tratar con cierto chote un tema bastante serio. Yo creo que puedes expresar tu animalversión o tu posición en contra de una persona pero sin necesidad de recurrir al sarcasmo de esa manera, creo, es mi opinión. Y el último, doña Curri Valenzuela en Radio Nacional de España. Cuando has dicho eso de que decía, dice este colado, el tárrago o lo que sea, o director de periódico, dice que le habían torturado obligándole a decir 500 veces que España empieza en Irún y acaba en Argeciras, mira, yo estaba en el coche y he dicho yo en alto. Mira, 500 veces no, pero uno o dos lo tuviera que decir, tampoco le pasa nada. A ver, lo mismo. Mira, yo creo que está muy bien utilizar la broma y el chiste para ridiculizar a alguien cuando no estás en contra de lo que piensa, de lo que dice, de cómo actúa. Porque ridiculizándolo yo creo que le restas importancia. Pero hay temas con los que yo creo que no debería entrar ese juego del chiste, de la broma, del sarcasmo. Y yo creo que el tema del terrorismo, el tema de ETA, con el daño que hizo ETA a este país, creo que es uno de esos temas que no debe permitirse, pues eso, traspasar cierto límite dentro del humor y a la ligera que lo quiera estratar. Creo que podría atacarle de la misma manera, pero de una forma más seria. Yo he hecho un hilo conductor del caso Gunkari y este asunto, porque donde quiero ir a parar es... ¿Te parece que cuando sale la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condena a España, al Estado español, por no haber investigado la denuncia del señor Otamendi que le habían torturado, si te parece que eso, al margen de que no se tiene una opinión general sobre ese hecho, si eso crees que deja en evidencia a estos tertulianos o eso es un acto paralelo. Decir, oye, os estaba entiendo de algo que ha dicho Estrasburgo que tendría que haberse investigado. Al margen de que supongo que lo que me dirá la administración es que no lo investigó porque dirás que siempre alegan torturas los que son detenidos. Repas que dirán, bueno, pues siempre habrá que investigarlo, porque supongo que es lo que diría Estrasburgo. Me da igual que dirás que todos, por defecto, siempre dicen que se han torturado. Digo, bueno, pues te toca investigarlo todas las veces porque alguna vez a lo mejor será verdad y por culpa de no investigarlos te puede colar. No, yo creo que relacionar la sentencia de Estrasburgo con las declaraciones o las manifestaciones que acabamos de escuchar, no, yo creo que, es decir, que no se tiene por qué relacionar una cosa con otra. También te digo, yo creo que la sentencia de Estrasburgo, sinceramente, creo que sí que es correcta. Evidentemente, creo que no te descubro nada si te cuento lo que yo pienso de ETA, por supuesto, pero yo creo que si se denunció una supuesta tortura, creo que sí se debería haber investigado o por lo menos hacer como que lo investigas. Otra cosa es el curso de la investigación y a dónde te lleve. Pero sí que es cierto que creo que la condena de Estrasburgo es justa. A mí me parece muy bien que se cierre Egin y me parecerá muy bien el día que se cierre Gara. No estoy con Egin, ni estoy con el de Guncaría, ni estoy con el cretino este de Lotamendi, que es algo más que cretino. Me acordará, en el 2003 se cerró un periódico de Guncaría, se criminalizó a todos sus directivos y en el año 2010, siete años más tarde, después de todo un largo proceso de criminalización, la Audiencia Nacional reconoció que no había ninguna base consistente para considerar aquello siquiera cercano al entramado de ETA. Por lo tanto, me parece que eso no nos beneficia en absoluto los demócratas. Guncaría fue un cierre, yo no tengo ninguna duda de que eran próximos a ETA, aunque no formaran parte estructuralmente de ETA, si quiere usted. La Audiencia Nacional en el año 2010 consideró que Guncaría no tenía nada que ver con el entramado de ETA, aunque usted esté diciendo una cosa diferente.